Por la mi... Estoy sufriendo en este juego ¡Ajave! ¡Ajave! No... Aquí se fue toda la mierda ¡Ah! Algo va a salir ahí ¡Ajave! ¡Ajave! ¿Qué es eso? Hay alguien saliendo del suelo Noooo Chubby Bunny Vamos empatados Uno fue mas Y los dos de los es con uno mas Yo lo tengo de nuevo Final Uno mas y gano Estamos empatados Ahora hubo otra pregunta Jajajaja Chavivani El de voy a ir No te metas conmigo No te metas con esta Juzna, Juzna Ok Voy a tirar Lo logré Lo logré Pasé la primera etapa No, no, no ¿Qué? No podía hacer nada Lo había pasado ¿Qué? Vamos bien, vamos bien Cada vez se pixela mas Bien, vamos, bien, vamos, bien Bien, vamos, vamos, queda poco Wow, no veo nada No 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 Y todo de nuevo Chupa me longuitos Chupa me longuitos No Chupa me longuitos Jajajajajajajajajaja Que buen video Noo Jajajajajajajajajajjajajajajajajaja 19.550 Era un golpe Un personaje más y llegaba a estar dentro De los rankings de los 10 mejores Ah, bueno, no soy mejor Que Hasselhoff Jefferson P.G. pregunta ¿Cuándo vas a dejar YouTube? Jefferson, acabo de comenzar Llevo solamente 2 meses Pauli Isabela pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo la edad de mi amigo Bob Esponja Fuimos juntos al colegio Vivo solo hace aproximadamente 4 años Desde que salí a la casa en Santiago de Chile Me fui a vivir a Santiago de Chile Y ahora ya llevo casi 2 años viviendo en Ciudad de Panamá Solito, solito Aunque últimamente Andrea Cachem viene mucho Parece que le gustó ¿Qué? La tengo loca Me cansé Un saludo especial también a mi amigo HeyDayHamer Que me ha estado enviando mensajes por Twitter Y que me envió este hermoso dibujo Hecho por él a mano y en computador Muchas gracias HeyDayHamer Muy buen dibujo Nos vemos en el próximo capítulo de 50 Games of Slam Con Hano Cordero Yo soy Hano Cordero Chao, chao Chao, chao 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 Chao